...en vivo esta noche en el Central de la mano de Julián Chabert. Claro que sí, para contarnos sobre otra situación, una situación muy similar a una que ya se vivió aquí en Mendoza, que es la entrega de un cuerpo que no es, o la discusión en torno a esto. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. Tano, Noe, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, les vamos a contar una historia que por una parte los va a indignar, pero por otra parte van a ver que es una historia de una mujer que tiene muchísima voluntad y que ha sobrevivido y ha salido adelante con muchísimas dificultades. Estamos hablando de Erika, que está acá conmigo, Erika Viedela. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. 38 años, Erika. Tiene una condición que le atrofia los músculos, por eso la ven en silla de rueda, por eso le cuesta moverse, pero desde muy chiquita, que ha hecho todo sola, ella vive sola. En este momento no y ya vamos a contar por qué, pero bueno, ha hecho muchísimas cosas para salir adelante. Entre ellas, hace canto. ¿Te gusta mucho cantar? Me encanta cantar y ver el público que se mueve. Por ejemplo, tuve un recital que fue cuando asistí acá a La Guapa, en Luján de Cuyo. Se llenó. ¿Cómo te sentís cuando cantás? Y al principio, un nudo, la garganta. ¿Y cuando arranca? No, cuando arranca. ¿Cuándo pasa ese nudo? Ya es todo mío. Qué linda, qué linda sensación. El arte es así, es para todo. Roxana es la profesora de piano y que la ha llevado al canto, y esta mujer que vemos atrás, que se llama Claudia, es la que la está cuidando. Ya ella no puede vivir sola porque la asaltaron, rompieron esta puerta que tengo acá, rompieron la puerta, entraron, la tiraron al piso, le pegaron y le robaron. Imaginate, esta es la puerta, Gerardo, imaginate lo que ha tenido que vivir esta mujer que vive sola, que encima tiene que ponerle el pecho a estas situaciones. Bueno, Roxana, hablo un poquito como me dijiste, Julián, necesitamos ayuda porque Ericka está necesitando de todo, de lo que le robaron, me vas a contar de qué se trata. Bien, Ericka, bueno, le robaron casi todo, aparte de pegarle, gracias a Dios conseguimos un teléfono para que ella se pueda comunicar y le habían sacado el teléfono. Y ahora estamos haciendo una rifa para poder recaudar fondos, para poder cambiar la puerta, que tenga una puerta nueva y una reja para que ella se sienta más segura y poder poner una alarma, ¿sí? Y después un montón de cosas, donaciones, y ella necesita también un colchón, necesita un inodoro para discapacitados, adaptado para ella. También le rompieron la silla de ruedas cuando la tiran al piso, tiene la silla de ruedas, necesita un cañito en la silla de ruedas. ¿La silla de ruedas, así como está, no le sirve? Le sirve, pero necesita adaptarla, ¿sí? Y bueno, y también pedir a la sociedad una ayuda legal y voluntaria para que pueda tener una vivienda digna, para que ella esté cómoda, porque tiene un baño muy chiquito y la silla no le entra en el baño. Déjame contarte algo, Laura, quien está detrás, que ahora va a hablar, es la chica que la cuida, la cuida una chica a la mañana y otra chica a la tarde. ¿Tiene Osep, Erika, porque trabaja en la Municipalidad de Luján? Osep ya está escuchando la nota porque, bueno, las horas que tiene pagas no les alcanza, también está escuchando Dirección de Discapacidad y Juan Carlos González, el defensor de las personas con discapacidad. Así que entendemos que entre todos vamos a poder dar una mano. Bueno, Laura, ¿vos la cuidás a la tarde? Claudia, sí. Claudia, perdóname. Sí, yo la cuido, ahora estoy en la noche con ella, después que sufrió el asalto, me quedo yo en las noches con ella y hasta las 3 de la tarde estoy yo. Después viene la otra chica que sale a las 8, que es la otra cuidadora y de ahí entro yo de noche. Ahora, me decían ustedes que les llama la atención los valores, la fuerza de voluntad, la disciplina, porque uno muchas veces se vence por pequeñas cosas y Erika sigue para adelante siempre. Sí, ella es una luchadora, realmente es resiliente, ella sabe salir, es como el águila cuando resurge, así que sí, realmente es una luchadora, tiene mucha fuerza de voluntad, ella quiere volver a caminar, pero bueno, sí, ahora está necesitando la ayuda, mucha ayuda de la población. Nos están viendo, mucha gente, tenemos un teléfono, tenemos un Face para que ayuden, vamos a estar con la gente de discapacidad, vamos a hablar con la gente OSEP, vamos a ir consiguiendo las cosas que necesitas. La idea es que, bueno, es que salgas adelante como lo has hecho, me has contado algunos detalles de tu vida y realmente siempre has tenido problemas muy grandes y has podido salir adelante. Sí, o sea, la verdad que siempre fui adelante a pesar de la enfermedad que tenía. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, yo empecé a estudiar, estudié en la facultad, que me recibí de administradora pública. Te recibiste administradora. Exactamente, y por eso yo he intentado entrar a trabajar a la Moni. Y bueno, pero todo, como te digo, me ha costado, pero no les... Pero igual, nunca bajo los brazos, por nada. Y bueno, y lo que ahora me apasiona es el canto. Y bueno, y canto, y qué sé yo, y por ejemplo, esta pandemia me paró todo, pero... Como todos los artistas, pero ahora vamos a volver. Vamos a resolver que es. Bueno, la próxima nota va a ser con vos cantando y con la casa ya con todo lo que necesitaste. ¿Te parece? Sí, genial. Gracias a las tres. Gracias a vos. Teléfono, Facebook. Y recuerdo, vamos a seguir trabajando con la gente OSEP que está viendo la nota, con la gente de discapacidad que está viendo la nota y con el defensor de personas de discapacidad para conseguir lo que necesita Erika, que son varias cosas después de... Bueno, después del robo tremendo que sufrió, pero como ella dice, ha tenido muchos problemas en la vida y siempre ha salido adelante, así que esta es una prueba más que vamos a superar juntos. Es más linda que dijo, ¿no? Nunca voy a bajar los brazos, así que un beso grande para Erika y para todas las personas que están con ella. Y gracias por dejarnos entrar a su casa, Julián, para contarnos lo que le pasó. Exactamente, chicos. Gracias, Julián. Repito el número, 261-3739-210. 261-3739-210 para quienes quieran colaborar.